¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos a The Witcher 3, Will Hand, continuamos nuestro Let's Play y hoy, antes de nada, ¿vale? Vamos a ir a hacer una misión principal, pero antes de nada quería enseñaros esta armadura. Ahora, como estáis viendo, es una armadura bastante tocha y bastante guapa, que se consigue con uno de los DLC gratuitos que daba CD Projekt, ¿vale? Con el juego. Que fueron sacando, sacaron hasta 17 DLCs gratuitos, en plan una armadura, una misión, un corte de pelo, etc. Y uno de ellos es este, ¿vale? Tan solo tenéis que veniros aquí, a la isla central de Skellig, a Ard Skellig, ¿vale? Y os movéis al puente de caer troll, camináis un poco hacia adelante y encontraréis un armero, un herrero, como queráis llamarlo. Habláis con él y os va a vender esta armadura. Es este el armero. La armadura se llama, ¿cómo era? Armadura de Undvik, ¿vale? Y os va a vender las cuatro piezas que forman la armadura y luego, además, tres piezas para el caballo, para que vayáis a conjunto con el caballo. Es una armadura que está muy guapa, sin embargo, no me parece, en plan, está OP en el aspecto defensivo, pero no te ofrece nada de ataque. O sea, simplemente, como veis, tienes mucha resistencia a todo, a la perforación, golpes contundentes, cortes... Resistencia al daño de monstruos, resistencia elemental... Es decir, eres un puro tanque, ¿vale? Pero... Bueno, no es como la armadura de oso, que aparte de lo que te ofrece, ¿vale? Como estáis viendo, por ejemplo, la armadura la mejora. Podéis encontrar luego esta misma armadura de Undvik, pero para un nivel superior, a nivel 31 o 41, creo que es. Si os volvéis a pasar por aquí en el New Game Plus o si venís a más nivel, me parece que también funciona. Y básicamente eso, por si queríais comprarosla y estáis por aquí, ¿vale? Esta parte son mil y el resto creo que son 500, ¿vale? O sea, que en total, 2.500, me parece que. ¿Vale? Y simplemente es eso, no ofrece armas, solo ofrece armadura. Está bastante guapa, a mí me gusta bastante. O sea, lo que viene siendo el aspecto físico, mola muchísimo, la verdad, cómo le queda y todo eso, mola un cojón. Los detalles que tiene y eso es una armadura tochísima, tío. Me gusta, me gusta mucho. Me gustaría, de hecho, que mi armadura de oso tuviese este pelaje, tío. Sería más lógico para la armadura de oso. Pero bueno, en fin, vamos a equiparnos otra vez con nuestra armadura de oso normal. Yo os enseñé el otro día cómo era la armadura de gato, pero por si no habéis visto el episodio anterior, ya que no me la puedo equipar ahora mismo porque es nivel 31, perdón, 29, necesario, pero sí puedo darle a vista previa en el cuadrado y podría enseñaros la armadura completa sin equipármela, para que me entendáis. Y mola bastante, la verdad, está bastante guapa. La siguiente, la última, la maestra, ¿veis ese cuello que tiene? Pues lo saca por fuera. Le añade como una chaqueta de cuero muy, muy tocha. Esta armadura lo que me gusta son los detalles marrones que tiene en los guantes y tal. Algo como lo que tienen los guantes por arriba, ¿lo veis? Así en color cremita. Pues eso le sale en el cuello también. Y queda muy, muy tocha. Y me gusta, pues eso, que tiene por ahí una mochilita, luego le añade más detalles. En fin, está muy tocha. Hasta nivel 21 no voy a poder usarla, pero ya te digo que dentro de poquito, yo creo que la misión de hoy ya enseguida la conseguiremos. Y va a hacerme alguna misión de brujo más y completar ya de paso también Belen, pero he pensado que como a Belen voy a acabar volviendo y siempre podemos volver en cualquier momento, no quiero ralentizar más el avance de la historia. Y nos vamos a ir directamente a la misión del más feo del mundo. A excepción de que, o sea, vamos a ir a hacerla, ¿vale? Pero a veces, la misión esta principal, la del más feo del mundo, o patito feo, que habla sobre Uma, el hombre más feo del mundo por una maldición, a veces tiene el problema de que cuando vas a hacerla, otras misiones automáticamente se dan por fallidas. Entonces lo que hice fue hacer esas misiones que me daban por fallidas, que eran dos, y luego decir, bueno, pues las hago con vosotros, juego un poco a misiles de brujo, no sé qué. Lo hicimos hace dos episodios, luego volvemos. Y ahora es cuando estamos volviendo. ¿Por qué seguíamos a Uma? Pues porque habíamos descubierto que sabe algo de Siri, ya que estuvo en el momento de la desaparición, cuando interrogamos a aquel cadáver, y entonces creemos que si le íbamos a caer Morhen, que es aquí donde viene la sorpresita, nos vamos a ir a caer Morhen, pues pensábamos que quizás conseguiríamos saber algo de Siri, porque quizás... Bueno, Geralt tenía la extraña teoría de que podía ser Siri en un viaje de estos espaciotemporales o entre universos que le hubiese pasado algo, hubiese salido algo mal en la teleportación y se hubiese transformado en ese bicho, pero no es así. Realmente, vamos, yo estoy seguro que no es así, porque no. Es muy extraño eso de que pueda estar en dos lugares simultáneamente. Que no digo que no pudiera estar, porque con la física y todo eso nadie sabe, pero yo creo que es más bien rollo de que algo sabe de ella, quizás fuera un elfo antiguo o algo así. Es mi teoría, no lo sé. Antes de nada, de ir a salvar a Uma y todo esto, lo que quiero hacer es dejar mis cosas en el guardador, en el baúl que tenemos, porque llevo ahora mismo dos armaduras extra encima, y si no va a ser un puto coñazo. Probablemente, al capítulo de hoy terminemos ya a nivel 29, y ya para el siguiente estemos jugando con la armadura de gato. Y a nivel 34, si no recuerdo mal, ya debería de poder conseguir la Mastercraft, o sea, la armadura de gato maestra. Vale, vamos a dejar esto, 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 esto y esto. Por lo que yo sé, gente, esto tiene como huecos infinitos. O sea, he buscado más de una vez y nadie ha dicho, oye, he llegado al límite de la capacidad de guardar que tiene el alijo. El alijo tiene capacidad infinita, por lo que creo, ¿eh, gente? Con lo cual podéis guardar toda la mierda que queráis, y sois como yo que tenéis síndrome de diógenes y queréis coleccionarlo y guardarlo todo y no va a haber ningún problema. Bueno, en fin, síndrome de diógenes. Estáis viendo que casi todo es útil, salvo las cenizas, que esto debería venderlo, ¿vale? Las cenizas debería venderlo, el resto es útil de sobra. Las piedras, las piedras runicas y todo esto, los glifos y eso. Las monturas por si quiero cambiar la skin del caballo. Y pequeñas cosillas que he ido encontrándome por ahí, tanto espadas de brujo como espadas de otros sets que uso, como reliquias que me han ido dando en misiones, etc. Vale, pues antes de nada, me gustaría vender en un momento, antes de ir a hablar con Uma, porque va a ser muy épic, ¿eh? No sé cómo será la región, pero vamos, tiene una pintaza increíble. Me digan que por fin vamos a esperar caer morgen, joder. Qué ganas, coño. ¿Has venido a encargarme otra? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Y tú no sabes de eso, tío. ¿Me cuentes películas? Ah, iba a vender las cenizas, ¿verdad? Sí. Pero no sé si el tío me las comprará. No me las compra, qué pedazo de mierda. Esto tiene valor de 69, pero no creo que este tío... Igual el otro sí, el de al lado. Igual este sí. Yo creo que este sí, ¿eh? Es que hay cosas que, por ejemplo, están aquí ocupando mi espacio y yo no uso para nada. Mira, se puede vender a los mercaderes o desmontar para obtener componentes de artesanía. Pero cosas como esto, cenizas. ¿Pero para qué quiero yo cenizas? De monstruos. O la carne podrida, otra cosa que no quiero para nada. Bandeja, esto me daría solo madera, o sea, no me vale para nada. Este cuchillo de no sé qué, pipas. Ya no le queda dinero, lol. Por cierto, ¿ofreces algún set nuevo de armadura? Ahora no, parece este. Armadura Nilfgaardiana. Y es para nivel 10 y no está mal. ¡Oh, espera, espera! Esto sí que lo quiero, ¿eh? Qué pena que no me vendas licor de cereza, pero qué pena que no me vendas el otro. El licor de cerricania, creo que era. Pues nada, vamos para allá. Por cierto, estaba mirando un mod que cambia la textura de la armadura de oso a la armadura que se estaba usando en las primeras versiones del juego. Que era de otro color. Puede ser que lo pruebe en su momento, ¿eh? Vamos a llevarnos a Uma de una vez. Había que hablar con este tío. Y a medrentarle un poquito y decirle, eh, chaval. Quítate de mi camino. Hey, little guy. Pobrecillo, es una maldición a full, vaya. Lleva ratas ahí colgadas en el cinturón, LOL. Esos ojos... No son los de Siri. Me da pena, pobrecillo. Tienen como un bufón. Le gustan las ratas. Ven aquí, enano. Vamos. Lleva ahí un ene. Lleva una colgada en el cinturón, WTF. Bueno, como habéis visto, ahora ya no me ha cancelado ninguna misión. Pero es que es importante. Ya se me cancelaron dos o tres. En total, de todas las que he hecho, hay cuatro que no he podido terminar. Por culpa de hacer otra misión. Y es algo que me jode mucho. Entre uno... Una de ellas era la cueva de los sueños, que igual luego no era nada. Pero el nombre de la misión me gustaba. Son unos cuantos, eh. ¿Qué quieres? El emperador está desplazado conmigo. Entonces debería pedir a alguien más por ayuda. El emperador no le pregunta a nadie, por nada. No. ¿Vas a ir con nosotros a Vizima? No. ¿Estás seguro de eso? No lo intentes. En serio, me van a hacer ir a Vizima. De verdad. Sí, me van a hacer ir. Hago la puta. Todo por decirle que no iba a ir a... A Yennefer. Me puse en plan... ¡Sorabando yo! El pobrecillo General es un poco calzonazos. Entonces yo le estoy intentando cambiar eso. No sean putos calzonazos y voy diciendo que no, aunque luego me obliguen. Pero bueno, de entrada ya dices que no, ¿sabes? I will sweep in from the west to take Van Gleam. If I may, your imperial majesty, our spies report that the garrison at Van Gleam consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Your imperial majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. No courtesies needed. Perfect. But remember, I'm not your soldier. Or page. Or dog. So don't give me any orders. BAM! Would you provide a number of my guards? Look around. I need only beckon. Geralt. Now report. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you three solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this... No te confundas, no es tu hija, es la mía. I hope you have more to say. For your sake. Listen. I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task. I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the north, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more. The wild hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron who... Yes, yes, I know my bosses. Who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee. Went back to Skellige. Ran into her elf companion there. And into the wild hunt. Again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. Hmm. The information appears of little use. Though at least it seems you kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research. Made inquiries. But to lift it, I would need to know the words used to cast it. And that... Vafael Elen, Kedmil Fali. Gradivdorn Eptened Pandro Ithne Iyakus. What the hell are you telling me? Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little yet admittedly more than the Bumblers in my Sky Corp have. I give you half the promise of reward. You will receive the other when you bring me Ciri. But who knew that I was going to bring you? Pecholata. I would not count on that happening. That was no request. It was an order, Geralt. And I advise you well. Do not disobey me. You could have used some of that famous biting wit of yours. Where did it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretuza called into the Dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. La cajita que llevaba así, que tenía algo interesante. Bueno, es que no entiendo por qué relacionan que es Uma el que tiene la maldición, cuando yo pensaba que era la caja la que tenía una especie de maldición, que era un cierre y que no permitía abrirla. No sé de qué va este rollo ahora mismo, me tiene un poco desinformado. Pero el tema de cabalgar a Kaer Morhen es algo que me interesa mucho, quiero ver cómo es, tío. El tío se va durmiendo por ahí, Lord. Coño, un Weaver no real, ¿en serio? Ya nada más entrar. Alma, te uma. No era un colindido, era un Weaver no real, tenía los cuernos. Los colindidos tienen un... una especie de aleta en la cabeza como la de un tiburón, y era, a ver si aprendes, hijo, que sé más que tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya ha llegado Jen, ya habrán una semana. ¿Y cómo? Huh, ¿y tú dos argumentas? Geralt, I understand she's a, well, how do I put this, emancipated, strong-willed woman, but do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see, jumps right into a Weaver curse to live, there's this to do and that, so Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things, through the bed, off the balcony. Era una buena cama. Shame, that was a good bed. Said the same myself, solid oak frame, down mattress, Tris always said she... Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture. ¿Qué planea, Yen? So, what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. Parece sospechoso. She's up to something. Glad you noticed. Where's the whole world? So where is everyone? Eskel's hunting forktales. Got to nip that infestation in the bud. And since Yenever needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, two birds, one stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help, running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. Joder, ya me gustaría a mí ser tan viejo como tú cuando me toque el momento. Madre mía. Se debe tener como 300 o 400 años y está como si tuviera 60. O sea. Y Sardinilla, como siempre, a lo suyo. La pobre me salió tonta. ¿A que sí, Sardinilla? Que tus padres también eran hermanos. ¿Eh? Tus padres caballitos, ¿eh? Zoqueta, mira la que tonta es, oye. Más tonta. Y no nace la pobre. ¿A que te golpeaste con un pollete al nacer, eh? Cuando eras una... Anda. Anda. A ver. Estamos de vuelta en Karmorgen, que aquí fue donde jugamos el tutorial, ¿os acordáis? Aquí justo. Y tengo que encontrar a los tres. Ayuda a Yennefer a arreglar el megascopio. Empiezo con Yennefer, ¿eh? De que quiero saber de ella y ver qué trama. Yennefer, where are you? A ver. ¿Cómo es el mapa? Tío, pues es grande de pelotas, ¿eh? Es grande. O sea, a ver, no tan grande como los otros, obviamente. Pero, joder, se han currado un mapa, al menos. Que no sé si habrá mercaderes o algo así, tío. Wow, así que esto es Karmorgen, ¿eh? Las montañas. God damn it. Precioso. Me encanta. Eh, aquí tengo para... Eh, vale. Kid de reparación y Kid de armas. ¡Oh, qué bien! Mucho cuervo por aquí, ¿no? Mucho cuervo. Dios, mirad cómo se ven, ¿eh? Es que las montañas son altísimas. Cubren la vista, tío. Es flipante. Parece que se te fueran a caer en cualquier momento. Ya estuvimos en... En Karmorgen en el 1, si no recuerdo mal. Y en el 2 también, me parece. ¿Onda? Una Iquimara, una Iquidna, algo así. Ah, me llego de nuevo, damn it. ¡Hombre, Lambert! ¿Qué haces aquí? Debería viajar al círculo de los elementos. What the fuck. Esto es como un mural, ¿no? Una serpiente, guau. Está guapo, ¿eh? Aquí puedo mejorar mi... Armadura. Y aquí mi espada también, ¿no? Pues ya saquear, que es lo mío. Vamos a por Yen. Vamos a por Yen. Así que aquí es donde está la escuela del lobo, ¿eh? De los brujos. Qué guapo, tío. Estos morales ya los había visto yo en el... En el 1, tío. En el 1, si no recuerdo mal. Ah, subimos a sus aposentos. Vale, vamos. ¡Coño de la madre! Te he oído, señorita. Esa boca. Esa es un cristal. ¿Tú decidiste a nos arruinar? Geralt, me lo siento, pero no estoy en el mood de gestos. ¿Qué te haces? Déjame pensar. Esa fue la tercera cristal que explotó. Ha sido una semana, y Lambert todavía no ha hecho lo que me ha pedido. Vesemir espetra de insistir en reparar la guerra justo debajo de mi abuelo y empieza a citar en el cajón de la noche, mientras Eskel parece que se ha ido a la pestaña, no a la pestaña de la pestaña. Los chicos. ¿Por qué eres una maleducada? Ya, pero es que el resto de seres humanos no funcionó más así. Que lo eres. ¿Cómo que whatever? Si no te conozco, porque tengo la memoria borrada, ¿qué quieres cagar? Claro, es que no hablas, hija de puta. Si no hablas, ¿cómo vamos a confiar en ti? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hago? Primero, ayuden a Askel y Lambert. Uno supone que me traje un fluido de espinal, el otro para fortificar el phylactery con poder elemental. No puedo ver nada de ambos de ellos. Bien, les voy a hablar. ¿Algo más? Sí. Hay otra otra cosa que se ríe. Como ves, mis megascopes están actuando. En una forma muy espectacular. Estoy seguro que hay una fuente de energía cerca, generando disturbances, haciendo mal funcionar los cristales. Debemos encontrarlo y neutralizarlo. Rápido, tengo que contactar a alguien. Es urgente. ¿Quién planeas contactar? ¿Quién planeas contactar? ¿O es ese un secreto también? No secreto en todo. Ida Emion. ¿Recuerdas ella? ¿Cómo me olvidaré? Un miembro del Lodge, elven sage. Exactamente, un sage. Como su nombre sugerencia, ella debería saber un poco. Me gustaría preguntarle por consejo sobre Uma. ¿Satisbida? ¿Eh? Me sigue tirando pollitas con lo de que me tire a Trish, pero me la viene pelando cada vez que lo dice. ¿Me sube el ego? Bien. ¿Cómo encuentro la fuente? Usa este petestiquisador. ¿Potestiquisador también? ¿Potestaquisidor? ¿Qué? 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 Una otra cosa. Gracias, Geralt. ¿Y esto cómo se supone que lo uso así? Nada aquí. Vale. Primero vamos a hacer esto, ¿vale? Para que pueda contactar con la sabia élfica. O sabia elfa, mejor dicho. No sé qué me pasa hoy que estoy más tonto que de costumbre. No sé ni hablar. Perdonadme. Y me casi me mato. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Tiene que ser por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí, ¿no? El problema. ¿Y ese sonidito? Oh, tengo un señal. El señal está creciendo más fuerte. No puede llegar ahora. Yonifer found a volunteer to walk around with a chirping stick after all. Shh. Es Uma. Can we talk? How can I help you? I'm looking for Siri. Ashen hair. Scar on her cheek. Senior. Hmm, vale. Parece que le da bastante miedo recordar eso. You think Universal exist as real and distinct entities? Or only as mental constructs? The fuck? Uma Uma. Básicamente Uma. Este es como Odor. Odor, Odor, Odor. Mm-hmm. So do I. So long. Que está claro. Aha. Getting warmer. Warmer. Hot. No. La señal se pierde por aquí. Es. Es. Ahora mira aquí. Los cubos funcionan normalmente. No. No. No entiendo. Por aquí está frío. Shit. Lost the signal. Nothing here. Por aquí no puedo ir. No, no dice nada. No es. sir". No. 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 Es. No, no底. ninety- Hay algo ahí Hay algo ahí Dimeridium bombs, Lambert made them. No, under the Megascope doesn't work. All right, gotta get them out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves, just keep an eye on Uma. Yes, Uncle Vesemir. How goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope. Correcto, no esperaba menos de ti. Oh, man. Pobrecillo. A ver si le conseguimos devolver a su forma normal, joder. All done, you can go. Now, let's check your condition reflexes. Vale. Dile a Yennefer que has acabado con el origen de las alteraciones mágicas. Claro, es que las bombas de dimerita, gente, son bombas que se usan contra monstruos que tienen magia. Entonces, si tú, por ejemplo, le lanzas una bomba de dimerita o un golem, el golem puede seguir aplastando, puede seguir golpeando, puede seguir haciendo ondas de choque. Pero no puede, por ejemplo, lanzarte rayos si es un golem de estos de piedra, lanzarte de estos rayos de piedra, no me refiero a eléctricos. Sí, sino estas especies de terremotos que empiezan a salir piedras del suelo. Si es uno de hielo, no puede congelar ticos por el estilo. Y con otros enemigos también funciona así. Sobre todo, ya digo, enemigos que usan magia. Entonces, al haber tantas bombas de dimerita juntas, podían evitar que el Megascope funcionase porque va con magia. Es como un Skype mágico. Bien. Se ve que funcionan ahora. ¿Qué fue? Dimeridium bombas. Lambert dejó a los cubos. Hmm. Creo que no tenía ni idea que podría interferir con mi Megascope. ¿Sabes? No. 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 ¿Estás listo para esta conversación? ¿Cierto que me quieres aquí? Los miembros del Lodge no permiten a nadie en sus secretos, o lo que he escuchado. Considera que sea un token de nuestra confianza. Ahora, vamos a empezar. Y Geralt, comporta, por favor. ¿No te dijo que te confieres en mi? ¡No te rompí mis palabras! ¿Cadmill, Yennefer, en Vengerberg? ¿Gwenglade? ¿Cadmill, en Severn? ¿Por qué me has sumado? ¡Vamos ante una cura! ¡Era que debemos levantar! ¡Era que se ha acercado en un dialecto de la Escuela de Elda, que no es muy familiar conmigo! ¡Vo sé! ¿Los palabras de la cura? ¡Va felelein! ¡Cedmill, foli! ¡Gledev don ebtenid! ¡Bondro isne yachus! ¿Recognizó el dialecto? ¡Léth en undod! ¿Mean? Ya la he oído antes, ¿verdad? Yo creo que te he oído las palabras antes. ¡Sí! ¡In legendas! ¡De la especie que no acaban de feliz! ¿Puedes ayudarnos con la cura? ¡A un nivel! ¡Agnés de Glanzel! ¡Incantación! ¡Combinada con el Triángulo de Elda! ¡Invertida, por supuesto! ¡Están su único recurso! ¡Pero no puedo garantizar que incluso ellos van a sufrir! ¡Gracias! ¡Gracias, Enziverne! ¡Va feo! ¡No concluye nuestra conversación! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo colgar? Supongo que lo que quiere decir es que dependiendo de cómo trate a Ciri, puede ser que acabe todo mal o bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El migración? ¡Buenos dios! ¿Has enseñado aquí no enseñarles? No. Vesemir figured sword work would be more useful on the path. ¿Va a responder? ¿Va a responder? ¡Naturalmente! ¡No es nunca más viejo para aprender! ¡N-Sei y el N-N-Elves! ¡N-N-Elves! ¡N-N-N-Elves! No creo que sea Ciri. ¿Tienes idea de lo que estaba hablando? Ciri, por supuesto. Quiero que a todos se queden solo de la mierda sola. No se considerarían. Todo en todo, una conversación interesante. ¿Qué ahora? Ok. ¡Oh! ¿Ya a nivel 29? ¿Así de easy? Habla con Lambert sobre viajar al círculo de los elementos. Encuentra es que le ayuda a cazar el coliendido. Vale. Pues qué guay poder haber subido de nivel por fin. Hombre, eh... Podría... Equiparme ya la... La mierda esta de... La mierda esta, ¿sabes? La armadura de gato. Y tal. Pero no sé si seguir con la de oso. Es que la de oso me gusta, pero quiero jugarla a estas. Así que llevaré la de gato ahora un tiempo. Lo único que probablemente me quede con las espadas. Por el simple hecho de que la espadita... Mirad. La espada de oso. 25% de bonificación al daño por impacto crítico. Y esta parte aumenta la probabilidad de impacto crítico. O sea, que me voy a quedar con las espadas de oso. Igual pierden un poco de daño. Tengo que ver las comparaciones. Ahora las miraremos, gente. Aunque el capítulo dure un poquito más. Pero ya digo. Tengo que ver un poquito... Porque también si me equipo la armadura de gato voy a tener que viajar. Ir a por una poción de despeje. Echármela. Cambiar todos los puntos. Entonces casi que prefiero hacerlo para el episodio siguiente. Y ahora no haceros tantos cortes. Ir directamente. Creo que lo vamos a hacer así, sí. ¿Qué vamos a subir? Pues mirad. Yo creo que podemos terminar de subir esto. O meternos un poquito más en vida. Con esto me darían 600. ¿Vale? Y tengo tres extractos enchufados. Con lo cual serían 1800 de vida. Frente a los 1200 que conseguimos ahora. No está nada mal, ¿eh? Mi idea también era poder pillar este. O poder pillar este de aquí. Aumenta en un 10% la bonificación del mutágeno colocado en el espacio. Ojito con eso, chavales. Ojito con eso porque... Elita. Elita. Vale. Pues me voy a subir este yo creo, ¿eh? Sí. Mutación de tejidos. Sí, porque... Aunque este... ¿Este qué haría? A ver. Producen un 25% de la resistencia al daño del enemigo. Solo es un 5% más. Prefiero... 600 puntos de vida. Prefiero 600 puntos de vida más, ¿eh? La verdad. Venga. Vale, eso por ahí. No me he echado los extractos así que no hay problema. Habla con Lambert sobre viajar al Círculo de los Elementos. Wow, esto va a molar, fijo. Vamos a hablar. Lambert, cuéntame, amigo. ¿Verdad? No. ¿Verdad? ¿Verdad? Alá, la caja otra vez para mí. ¿En serio? Ah, claro, eso es la filatelía. Claro. Entonces me quedaba una cosa por hacer. Vamos allá. Venga, let's go boy. Vamos a pasar aquí en Karl Morgen. Yo calculo que unos 5 o 6 episodios. Entre que hago las principales, investigo, etc. Rock Slide block the paths last spring. So we approach from the pond side. Like when we did the trial of the medallion. Exactly. Remember the way? No. ¿Qué está haciendo de noche? Igual era mejor esperar hasta que se hiciera de día. ¡Pelín! Lambre es un pelín... Le gusta el humor negro, pero a saco, ¿eh? Pelín bestia. ¿Por qué voy a meditar, gente? Pues muy sencillo. Para que se haga de día y poder ver mejor el camino. Si nos vamos por ahí de noche va a ser un cueñazo. Venga, vamos, lembre. Eso ya es más de Lambert. Es más vasto. Este usa la armadura del lobo, como estáis viendo. Nosotros tenemos la nuestra personalizada, que mola más todavía. Pero esta mola mucho también. Es rollo vaqueros y tal. A ver, voy a guardar partida, gente. Y ya va a tocar a cambiarle el pelo cuando nos vayamos a usar la armadura del gato y eso. Y ya llevo una temporada con este. Aunque es de los que más me ha gustado y eso que al principio no me da mucho más, pero ahora es de los que más me gusta, la verdad. ¿Será que me acostumbre a verlo ya con él? ¡Wow! Es precioso este lugar, ¿eh, gente? ¡Pues son águilas! No, eso no son águilas. Pues son como... ¿Arpías puede ser enanas? Vamos, que si no hay shots. Como que esta ya ni se levanta. Como aguantan, ¿eh? Estás muy perras. Espérate un momento que me voy a echar los extractos para empezar a calentarles ya la cara. ¿Y qué eran las arpías, gente? Bestias. No recuerdo. Híbridos, vale. Que de hecho el aceite para híbridos lo tengo muy dejado. Tengo nivel 1. Es mejor darles con el fuego. Porque de esta manera evitas que anden levantando el vuelo durante un rato. Tú sigue dándome collejas. Que en una de estas me caliento y te reviento la puta cara. Venga, tomas por culo todas ya. ¡Déjame, zorra! ¡Ajá! ¡Au! Hice unas cuantas para estar aquí todo el rato, ¿eh? Me pongo en modo ballesta y os reviento. ¡Bam! Y a la otra le di también porque se puso cerca. Venga, hasta luego. Putas arpías que es que me dais. Color me impresionado. ¿Dónde aprendisteis esos trates? Es una arte. Lo aprendiste de este viejo maestro abajo en Zeracania. Sí. Save that tail for your next sorceress. Esta es la clase de amigo. Es la clase de amigo que siempre te anda tocando los cojones pero luego es majetón. ¿Sabes? También es muy majo. Pero siempre es como... Me la pela todo. Te pregunto y cuando le respondes nada, si me da igual. Entonces, ¿por qué me preguntas, hijoputa? Esos son lobos. Paso de ellos un kilo. O sea, por favor, no me molestéis. Pequeños lobos. No quiero problemas. No quiero problemas. Madre mía, aquí hay una niebla de cojones. Algo saqué. No sé qué era, pero algo saqué. No sé qué era, pero algo saqué. Va a haber que ir nadando. Encuentra la barca. Ah, no. Au. Me he caído. Espérame, Lambert. Ah, soy más rápido que tú. Pringao. Ah. Corre, corre. Pringao. Uy, 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 uy. Anegados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Fuck my life. Wee, 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 wee. Ja, ja, ja. Que si matan los dos de una vez. ¿Por qué no le estoy dando, tío? Muere. Correa. Uy, madre mía, cómo cobráis. Tonto. Eh. ¿Y esos saltos? Un partido a la mitad. ¿Esois de cresta roja? ¿Puede ser que me deis unos cuantos materiales guays o qué? Anda, ahora una bruja. Madre mía, cómo coméis. Os entra la espada sola. Hola. Cave entrance is just opposite, see it? Got a sail across the pond. Go through the cave, climb troll head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know, only two boys returned from my group. You were the ones who ran into old Spear Tip in the caverns, right? Mm-hmm. That's still gnawing at you? Gnawing? No. Straight old pisses me off. What the fuck was that trial for? Most who returned from the Circle of Elements died within a year in some swamp, hunting drowners for Crown 30 ahead. So exactly what was the point? I ought to ask Vesemir. Oh, I have. Many times, believe you me. Vamos. Ah, perfecto. Perfecto, yo no tengo problema, la verdad. Déjame recoger esto de aquí. Yo no tengo problema porque odio... Eh... Conducir en los videojuegos. Desde que tengo uso de razón y juego a sandbox o cualquier cosa por el estilo, siempre eres el recadero. Oye, vete con el coche aquí, oye, vete con el coche ahí. En GTA igual. El último GTA fue el único que me hizo sentir un poquito... Que tenía variedad realmente en las misiones. Pero aún así, joder, hermano. A ver. Uh, vale. Vale, eso por ahí. Y me dejo subir. Perfecto, eso es. Justamente quería que hicieras eso, Geralt. Que te tiraras al agua. No que te subieras a la barca, no. Que te tiraras al agua. A ver. Por cierto, hablando de todo. No sé si ya podré hacerme algún mutágeno rojo. Oh, sí puedo hacerme un mutágeno rojo. Bien. Y ahora debería de tener uno normal aquí. ¿Verdad? Sí que lo tengo así. Y junto con este normal, puedo quitar este. ¿Vale? Y hacerme uno grande. Que me dé 40%. Bueno, no 40 realmente, porque eso sería si tuviera tres cosas rojas puestas. Eh, what the fuck. Tengo dos. No, debería tener más. ¿O ese era pequeño? ¿Ese era pequeño? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? A ver. Debería de tener. Ese de ahí era uno... Ah, era pequeño. Era... Joder, mutágeno rojo. Pero solo tengo dos. Me hace falta uno más. Y me haría falta un mutágeno rojo menor para conseguir uno normal. Y con tres normales hacerme uno grande. O sea, que todavía no puedo. Pero bueno, al menos ahora tengo dos normales y puedo poner los dos aquí. Vale. Vámonos. Pues hoy haremos seguramente esto. Lo del troll. Que llevamos casi una hora, ¿vale? Bueno, lo del troll. Lo del... Realmente se llamaba pico del troll o cueva del troll o algo así. Paso del troll, me parece. Sí que hay nieblas, ¿eh? Pero eso de que el agua entra en el barco, eso es cosa tuya, amigo. No, 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 no. Todo un pelín raro, ¿no? Todo un pelín. Ojito. Que se nos rompe. Mira, está lleno de osos, chaval. Madre mía. No, 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 no. ¿Qué es el viejo punta de lanza? Sí, 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 sí. A menos que nos ha hecho un favor y ha matado a su propio. Podría venir a nosotros en cualquier momento. ¿Cómo va el río? El viejo espiritu es un dormido profundo. Encuentra y te vas a dormir profundo. Vamos. ¡Puede eso! Suena como un niño. Un fantasma. Esa voz es fantasmal, Geralt, tío. No es tan difícil. Va a ser un monstruo, lo sé, pero venga, va. Por los loles. ¡Por los loles! Vale, vamos. Descubre de dónde viene la voz del chico. Habrá que subir otra vez a la... Este es uno de los que se murió en la prueba. Se ha quedado aquí encerrado. Ahora, vaga furibundo. Y tendré que atacarle. ¡Ay, su madre! ¿En serio? Con... A ver. Ogroides, quizás. No. Son necrófagos. Voy a ir. Y además me voy a equipar con polvo lunar para que deje de andar transformándose y destransformándose. Que no hay cosa que me ponga de mal humor. Más mal... Más... Mal... De mal humor que esa. Más de... Más mal de mal humor. ¿Cómo es? Más de mal humor que esa. A ver. Ven aquí. Cuando te de con la bombita ya verás qué gracia, hombre. Un poquito es un normal. Estás poniendo ya un pelín enfermo. Eso es para que te vuelvas a transformar ahora. Payaso. Es que no me voy a tomar ni poción. Lol, lol, lol. Que me bugueo. Que me la pela, hombre. Que te reviento. Coria. Oma crítico de 3.000. Campeón. Oma, otros 3.400 para ti. Y esa última te dio también. Esa última te reventó, payaso. Que me la pela. Que me sudo los cojones, hombre. Bueno, igual ya no tanto, eh. ¿Dónde está el original? Jaditos, los goiras. Siempre meten mucho. Y ya lo sabía, pero quería matarlos igualmente. En realidad, todo el mundo debería escuchar sobre el momento el famado Geralt de Rivia fue dupado como un niño. Creo que deberíamos tener Dandelion para escribir un balado sobre él. ¿Cómo se suena eso? ¿Cómo se suena eso? Cabrón. Cuando a alguien de la vida podría ser amenazada, me gustaría ser seguro que sorry. Enough said. Claro, el noble white wolf nunca abandona a un hombre en necesidad. Él es más saint que el witcher. Cabrón. ¿Dónde los sujetos? ¿Dónde he visto bien? ¿Eso niño? Sí, uno de nosotros. Debería haber derrubado durante su trial. Foglitz recordó su voz y apariencia. ¡Gracias! ¡Vamos de aquí! Necesitamos preguntarme dos veces. En realidad, no quería venir aquí. Lambert, suficiente. ¡Trolate, Lambert! No te quiero dar así en la cara, eh. Mira toda la que salía por tres boiras. Madre mía. ¿Qué es? ¿Lambert? Vale, vámonos. Y ya sabía que iban a ser enemigos, pero joder. Aún así, si me pueden soltar un mutagen o algo. Un gato sí que me echaba ahí ahora mismo. Gato, 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 gato. ¿Dónde tengo el gato? Esencia, gato. Mejor haga que esto. Vamos, Lambert. No me fío yo de estos. No me fío yo de los. No me fío yo de los. No me fío. No me fío. Es parte de las escuelas. Un escuelo es un escuelo Pero incluso un escuelo puede usar una mano de ayuda a veces Vesemir ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Pues si veo al pluma este O sea, al pluma así Al... ¿Cómo era? Punta de lanza Si veo al punta de lanza me lo cargo, vaya Me va a tocar pelear contra el fijo Ya no tiene más ¿Qué? Algo se cayó en mi ojo Es Splinter, creo Espero que no fuera de un escuelo rompido Que te haría incluso más malo ¿Aquí qué hay? Vamos hombre, que eres más lento Es un troll, eh? Pues yo me lo quiero cargar Me lo voy a cargar pero a full, vaya Ya te lo voy avisando Pero vamos, como si no hubiese un mañana Preparo un Queen Preparo un Viento del Norte Saco la espada Y te reviento, y te reviento Punta de lanza ¡Pam! Pela, pela Si no ¡Oh, oh, oh! Como mete el cabrón, eh Para que pagues Por todo lo que lo hiciste A los niños Cabrón Vale, cabrón, hijo de puta Nación, no te doy otra porque no puedo Mita así un 1-2 que vamos, es que no lo veis ni venir Vayaso Anda mira, si tiene un cofre Guanteletes de guardia Ni el guardiano Será la mejora de los míos Estaría bastante bien Hombre, que si es la mejora de los míos Más 4 de armadura Hombre Siguen siendo mejores los míos Porque tienen la intensidad de queen de un 15% Entonces me los voy a dejar, pero bueno Eh, pero ¿y por aquí qué hay? Tengo curiosidad No, no será esta La despensa del troll, ¿no? La domadora, objeto corriente Win-Win-Win-Nomo Vale Mira la de peces que tenía aquí Son un pelín raros estos peces, ¿no, gente? Son como muy raros ¿Qué no? ¿Me dejas abrir la mierda esta, por favor? Gracias Prionia y Orens Perfecto Así que un troll, eh Pues te reventamos la cabeza Tiene un cervatillo Lo que no entiendo es por qué tenía eso en la cabeza O era pelo Todo lo que tenía Ya hemos casi llegado al círculo de los elementos, ¿no? ¿Qué no entiendo? El tráiler El puto tráiler Rompiendo la cuarta pared, sí señor Campeón Una cosita que os iba a decir, gente Se supone Que debería de haberse Me actualizado el bestiario Con el ogroide este que se llamaba Como fuera, pero no sé por qué no No se ha actualizado Normalmente suele actualizarse Te dicen, oh, un lugar de poder, vamos Un lugar de poder Llegan a un punto de habilidad Bien ¿Tú no quieres un punto de habilidad gratis? Tonto ¿En qué me lo equipo? Pues Es que podría, ahora sí que podría Chetarme, pero bien bien además Subiendo otro Punto a esta toleración, no, perdón, a esto de aquí A transmutación de tejidos Desbloquea el nivel 30 Que sin lugar a dudas, ¿sabes? Lo voy a subir ¿Ahora cuánto me da cada extracto? 800 2.400 de vida extra tengo ahora, gente ¿En cuánto me pongo de vida? En 8.000 En 9.000 9.020 Venga Hasta luego, chavales Ahora sí que no me van a bajar vida Imaginad La de hostias que pegan Lo fuerte que pegan Que incluso teniendo todo esto De la transmutación de tejidos Y el daño aumentado Y todo eso Siguen Siguen pegándome hostias De la mitad de la vida, eh Troll Ogroides Sol de piedra Ogroides Tonto Eh, no corras Me está intentando llevar una trampa, ¿verdad? Toquetón Y necesito subir Y necesito subir La tercera cosa Los has cabreado, Lambert Los has cabreado No, no, no No quiero pelear con ellos Yo quiero, quiero, quiero Bajad aquí, Scoria Corre, viento la puta cabeza Hola Con ningún artiro al piedra Es que hijos de puta Corre, que Gerald Corre, Gerald Corre Corre, loco Cabrón Eso os lo voy a ir a explicar ya ahora Esperaos Ah, espera Que esto se puede hacer así, ¿verdad? Lo voy a ir a explicar yo ahora Desgraciados Vamos, Lambert, vamos Tres son la menos, ¿sabes? Unos cuantos Los los jugos Los jugos no far más ¿Nos dos jugos no más ihr ename? ¿P roads los jugos no? Comúes ¿Ya comúes verbs? ¿Por qué? Porque, ah, no nos lleva a nada. Estoy hablando. El hecho es que tú sabes tanto de negociación como ellos hacen de la gramática. No estamos aquí para te asustar. No queremos tocar tus piedras. Solo nos pasamos. Tray, piedra, throw. Witches y strike no back. Just talky-talky. Witches. Good? Solo tú. Witches y monster kills. Trolls, monsters. Sí, true, sí. No facemake. No sacaron a poner. Hmm... Um... We do go this. Use your fatclubs live here. Use pass. Por un lado, quiero el tema este del troll. Quiero extracto de troll para... Para tener todos los extractos. Dejaremos nuestras espadas. Las recogeremos más tarde. No va a ser posible. Venga, va. Voy a ser buena persona, ¿vale? No quiero matarlos sin necesidad. Dejaremos nuestras espadas aquí. Pregúselos en el camino de vuelta. Nosotros queremos saber. ¡Ech! ¡Metal! ¡Mountain! ¡Mountain! ¡Ech! 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 ¿Qué veis ahora? ¡Qué susto! Pensé que me atacaban. Digo, me la lian. Me la han liao. Los hijos de puta. Vale. Que podría matarlos, ¿sabes? Pero bueno. Pero no todos, tío. No es necesario estar haciendo eso constantemente. Porque se asustaron, hombre. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, lo hicimos. No te preocupes. ¡Maldita! Un gran vista. Debe que sea que tú lo noticabas. Geralt, ¿quién me pones? Me lo pienso. Una salida? ¡Maldita! Pero salve el resto de tus compliments por luego. Vamos a trabajar. ¿Recuerdas cómo esta círculo funciona? ¡Lol! Aquí es donde activaban sus medallones. Dios, estamos sabiendo muchísimo de la historia de brujos, ¿eh? Eso me gusta. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el agua? Deja la filacteria en el altar. ¿Pero qué es la filacteria, tío? ¡Es una caja! ¿Pero qué tiene dentro? Ya las he encendido, tío. Ah, vale. Espera. Falta esta. Falta aquella. Bueno, el galácterio está en lugar. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. El botón va a absorber el poder de los elementos mientras que la respiramos. Así que, ¿cómo estás tratando con los Trolles cuando pasaste la prueba de la medallion? Déjame pensar. Sí, usé Axie, pero solo tenía que pasar un Troll, los dos estaban ocupados. Sí, un signo útil, Axie. Me salvó mi vida un poco hace un tiempo. Tengo una buena historia. Una de las mejores. Unos de los robos me dejaron. Uno lejó un crossbow en mí, y el otro empezó rummando a través de mi satchel. Y me hizo el hombre con el crossbow shoota su amigo, y le pegó a himself. Wow, una verdadera historia. ¿No es? Real side-squidder, creo. Tell me, you've always been such a cynical bastard. No, I was adorable before Vesemir brought me to care more of him. ¿Crees que es tan malo ser un Troll? Sí, podría haber sido alguien más malo. Just a shame, I had no choice. Es nuestro destino. Destino? Déjame decirles sobre el destino. Mi padre era un maldito. He knocked a few back, then beat me and mom bloody. We prayed for his death, every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern. Walked smack into a nest of neckers. But some witcher saved him. A ti. De que el día te ha cambiado. Dime la primera cosa que ves cuando te vas a casa. Mi vida. ¿Por la vida de ese perro? Yo digo, f*** ese tipo de destino. No sabía. Me lo siento. La próxima vez te preguntes por qué soy tan triste. Bueno, ahí es tu respuesta. Pues dos de tres cosas conseguidas. Falta conseguir los estómagos de coliendidos. Falta conseguir los estómagos de coliendidos. Y con eso, eso lo haremos en el próximo episodio. Pero ya aprovecharemos para equiparnos la armadura de gato. Y le grita como si fuera sordo, ¿sabes? Los trolls me parecen muy monos, gente. No puedo matarlos, tío. Vale, vamos a volver a la fortaleza. Pero me han dado las espadas que no es. Las mías tenían un oso colgando. ¿Qué coño me estás contando? Eh, what the f***? Mis espadas. Me han dado dos espadas que no eran. Lo cuelo. Las mías eran estas. Ahí estamos. Mis espadas. Encuentra es que le ayudan a cazar el coliendido. Y ya estamos otra vez en la entrada de Caer Morghen por otro de los sitios. Misión cumplida. Vale, vamos a ver. Un momento, gente. O sea, encuentra es que le ayudan a cazar el coliendido. Pero para eso tenemos que hacerlo del cebo. Sigue el rastro dejado por el cabello de Eskel con tus sentidos de brujo. Busca el rastro de Eskel cerca de la entrada de Caer Morghen con tus sentidos de brujo. Hasta ahora hemos conocido a varios de los brujos, pero no tan en profundidad como, por ejemplo, Lambert, gente. Y es algo que me gusta conocer a nuestros compañeros. Porque fijaos, mirad. Tenemos aquí a Lambert. A ver si lo encuentro. Lambert, 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 Lambert. Ahí estamos. Este es Eskel, que también es otro guapo de cojones. Dice, Eskel y Jeral eran como hermanos en muchos aspectos. Tenían la misma edad. Se conocían desde muy jóvenes cuando se entrenaban con espadas de madera en Caer Morghen. Pasaron por muchas cosas juntos. La primera ronda de selecciones, los criminales cambios. Los criminales cambios, la prueba de las hierbas, el desafío, la abrumadora carrera de obstáculos de los brujos, etc. También recibieron palizas por más de un acto de vandalismo juvenil. Cuando se hicieron adultos, recorrieron la senda por separado, pero se reunían en Caer Morghen casi todos los inviernos a esperar la llegada del frío. Brindar por sus éxitos y recordar a los compañeros caídos. Aunque es que él no se había ganado el renombre Jeral, tenía tanta experiencia como el Lobo Blanco y cumplía con sus contratos con cuidado y eficacia. Sus cacerías lo habían llevado al borde de la muerte en muchas ocasiones, pero curiosamente la horrible cicatriz de su rostro no la había causado las garras de un monstruo, sino la espada de Deidre a The Mane, su imprevisible hija inesperada. ¡Lol! Pues menuda pedazo de cicatriz, ¿eh? Te dejó guapa la cara, amigo. Espero que te lleves bien con ella ahora mismo. Luego está Jeral, luego está... Bueno, mira, le podemos poner este pelo para el próximo día, quizás con la armadura del gato. ¡Qué de guay! Pues nada, gente, vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Me despido. Si queréis podéis apoyar el vídeo, ya sabéis cómo. En la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme. Pasa buena tarde. Saludo. Saludo. Saludo.